Quiero agradecer las muestras de solidaridad de muchas mujeres de México que nos tienen confianza. Porque con motivo del nuevo aniversario del Día de las Mujeres, se ha desatado una campaña de desprestigio en contra del gobierno y de mi persona. La derecha está muy ofuscada, molesta, irritada. Les molestó mucho porque pusimos una valla para proteger el Palacio Nacional. No es por miedo a las mujeres, es por precaución. Porque las fuerzas conservadoras son muy retrógradas, muy autoritarias. Infiltran gente para generar violencia, para dañar. Imagínense permitir que vandalicen el Palacio Nacional. Que eso es lo que quieren, un escándalo, una gran nota nacional e internacional. Pues pusimos esa valla para proteger al Palacio. Entonces, por hacer esto, nos están acusando de todo. Yo quiero dejar de manifiesto que nunca vamos a reprimir al pueblo. Jamás se va a reprimir al pueblo. Es mejor poner una valla que poner frente a las mujeres que van a protestar, a los granaderos, como era antes. No los podemos enfrentar. Se puede protestar, desde luego, de manera pacífica. Incluso se puede llegar hasta el insulto a la autoridad. Eso está permitido. Y hay libre manifestación de las ideas. Pueden expresarse, manifestarse libremente por las calles. Pero tenemos que cuidar el patrimonio histórico, el patrimonio cultural de México. Y no caer en la trampa de la violencia de estos provocadores. Porque son muy autoritarios. Y lo voy a decir. Fascistoides, los conservadores. Es Hitler, es Franco, es Pinochet. Así piensan. Y también, que quede claro. Yo no soy machista. Yo estoy a favor del derecho de las mujeres. Y siempre vamos a respetar a hombres y a mujeres. Y sobre todo, vamos a luchar siempre por la igualdad. Siempre vamos a estar a favor de las causas justas. Yo soy humanista. Y no estoy en contra del feminismo.